Acompañan nuestros estudios el abogado Hernán Coloma, el ex presidente de la Asociación de los Comerciantes de la Bahía 6 de enero. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciada García, buenos días, licenciado Méndez. Un saludo para todos los televidentes y residentes de la televisión de la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación. Abogado, estamos en pleno estado de excepción en el país, uno de los tantos en el que ya la ciudad de Guayaquil y la zona 8 principalmente ya ha sido decretado por el gobierno. Sin embargo, aparentemente, y bueno, los hechos así lo demuestran, no han logrado aplacar los altos índices delictivos en el país. Ustedes son víctimas justamente de extorsiones y tantas amenazas. A propósito del tema, abogado Coloma, hace dos días ustedes salieron a marchar justamente por las calles de Guayaquil y ya tuvieron un acercamiento con el gobernador del Guayaquil para pedirles protección y que principalmente ustedes puedan trabajar con seguridad y con paz. Abogado, al respecto. Gracias. Ningún comerciante ni cliente que estaba en la bahía. Fue un ciudadano que estaba en un centro, en el interior de un centro de salud del IES. Ahí se dio esa situación. El señor gobernador lo hicimos conocer, este particular, y nos visitó en la bahía. Conjuntamente con el señor gobernador recorrimos varios sectores de la bahía y nos comprometimos a mantener diálogos con esta situación. Entonces, le pedimos en la visita al señor gobernador, le pedimos que intervenga la policía especializada, UNASE. Y comenzó a trabajar en el sector haciendo las indagaciones, haciendo las investigaciones. Y lo que se logró, la policía de la UNASE especializada, logró concretar que habían cuatro casos, tres casos de chantaje y un caso de extorsión. ¿Y secuestros? No. Nunca hubo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La UNASE comienza y nosotros, le cuento a los radio oyentes, que la bahía es una de las organizaciones civiles más grandes que existe en Goyaquil y en el Ecuador. Más antigua. En cada sector hay asociaciones de comerciantes que están buscando el desarrollo, la actividad comercial, el orden y la seguridad también. Entonces, conversamos con el señor gobernador y lo propusimos, la participación de la sociedad civil, porque en este caso no es cuestión, ya la situación ha desbordado la criminalidad, no solamente en Goyaquil, sino en el país. Entonces, ya se hace necesaria la participación de la sociedad civil para conjuntamente con los órganos del Estado combatir a la delincuencia, porque no es un problema muy difícil. Entonces, esta situación se está dando en la bahía y estamos formando las autodefensas de la bahía, porque la bahía tiene una particularidad, licenciada, de que es un sector homogéneo. Son 16 hectáreas, pero en cada sector hay muchos comerciantes. En la bahía hay 4.300 comerciantes en 16 hectáreas. Entonces, nosotros estamos organizados para autodefendernos. Abogado, ustedes están uniendo o ya están unidos para repotenciar una unidad policial. Hace mismo la compra de motos para ustedes, como así lo mencionó, para que la sociedad civil intervenga y trabaje de la mano con las autoridades del gobierno central y también con las autoridades locales. ¿Qué además están haciendo ustedes? Verá, licenciado, en la bahía históricamente ha tenido esta particularidad de que haya mucha actividad comercial y en el entorno de la bahía se forjen grandes importadores y distribuidores. Entonces, recibimos la invitación de algunos sectores que han invertido, porque la bahía ha sido atractiva a la inversión, de importadores, distribuidores que quieren contribuir con la seguridad de la bahía, porque la bahía es un sector productivo y turístico muy interesante. Entonces, nos hicieron la participación que la empresa privada, estos sectores importadores, contribuir para la seguridad. Entonces, el día de... ayer, en días anteriores, tuvimos una reunión con el señor gobernador, le hicimos partícipe de esta inquietud y queremos, queremos que la seguridad esté formada de la siguiente manera. La sociedad civil que se une para combatir la delincuencia con alarmas, con... ¿Botones de pánico? Botones de pánico, con cámaras. Pero queremos también que en el UPC, que estamos tratando de reconstruir uno y construir otro, queremos que haya un fiscal de flagrancia, porque ¿qué es lo que sucede cuando le cogen a un delincuente la policía hasta llevarle a la unidad de flagrancia? Ya el problema se ha resuelto, ha desaparecido los artículos robados, están sustraídos y le dejan en libertad. Entonces, queremos que esta particularidad tenga la bahía, de que haya un fiscal de flagrancia en el UPC que vamos a implementar. Abogado, antes de darle paso a mi compañero Javier Méndez, ustedes ya hicieron entonces el acercamiento con el gobierno central a través del señor gobernador, pero ¿qué pasa con las autoridades locales? Estamos a casi un mes de que los alcaldes, prefectos, ya pues empiecen también a meter mano en la seguridad. Si bien no es competencia de ellos, pero este es el momento para que todos nos unamos y aportemos para la seguridad del país. ¿Lo han hecho ya el acercamiento con ellos? Sí. Nosotros creemos que este problema del auge violento de la delincuencia ha desbordado. Entonces, la sociedad civil con los órganos del Estado, llamemos Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Asamblea Nacional, Gobierno Central, tienen que contribuir, porque no podemos cruzarnos de brazos ante este auge de la delincuencia y salir a manifestaciones políticas que nada resuelven, agravan, porque si hay violencia en las calles, la delincuencia está, dice, va a ser más violenta. Entonces, lo que sí queremos y le hemos hecho una invitación y queremos reunirnos y ojalá esto se vuelva a replicar en toda la ciudad y ojalá en todo el país para que la sociedad civil tenga acercamiento con los órganos del Estado, la Corte Provincial de Justicia, la Fiscalía Digital de Guayas, las Fuerzas Armadas, la sociedad civil, la empresa privada, para formar un conjunto de toda la sociedad y de los órganos del Estado y aportar y enfrentar a la delincuencia. Yo creo que es la única manera, porque este momento no es cuestión de que haya gente que salga a protestar en las calles sin tomar la consideración que somos parte de la solución de este problema. Javier. Abogado Colombo, un gusto tenerlo aquí en UCCG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Usted hablaba de UPC, de unidades de flagrancia en este sector de la Bahía, no tan histórico y tan querida por todos los guayaquileños y ecuatorianos, pero todo es poco a día de hoy ya en un narcoestado, abogado. Policías, jueces, militares, fiscales, asesinados en nuestra ciudad y en todo el país. Luego se han reunido con un gobernador de un gobierno fallido, en un Estado fallido. ¿Qué garantías a mediano y largo plazo para todos estos comerciantes? Usted ha dicho más de 4.300 comerciantes que entristece ver cómo tienen cerrados sus locales en un lugar tan histórico como comercial en nuestro país y que hay pérdidas económicas incalculables. ¿Cuál entonces esa garantía, repito, con un gobernador en un gobierno fallido, abogado? No considero que el gobierno actual esté fallido. Este problema de la delincuencia viene desde mucho tiempo, desde mucho tiempo. La situación del problema. Imagínese esta pregunta política que usted me está haciendo. Abogado, y es que le digo gobierno fallido con un secretario de Seguridad Pública como Diego Ordoñez que en los meses que estuvo lamentablemente no hizo o no pudo hacer nada. Y cuando uno está en un cargo público llega a servir al pueblo. Lamentablemente pasó todo lo contrario. Yo no me quiero convertir licenciadamente en defensor del gobierno, pero sí quiero hacer una... Ni yo tampoco al contrario al gobierno. ...retroexpectiva. Si no... ¿Qué ha sucedido? Hablar desde los hechos, abogado. Licenciado Méndez, ¿qué ha sucedido en los últimos tres gobiernos? Un presidente de la República sentenciado por la justicia y prófuga. Políticos que han sido prófugos y salido de la cárcel. ¿Cómo y qué espera la sociedad si las élites políticas han estado involucrados en corrupción? Entonces la sociedad civil tiene que enfrentar esta situación y decirle, ¡Alto! Estamos cansados de las élites políticas que no han solucionado nada. Este es el resultado de las élites políticas. Lo que dice usted, el narcoestado, cuando estuvo la base de Manta funcionando, ¿Cuál era el resultado? Era un país pacífico. Si se legaliza el consumo de drogas en este país, ¿qué espera de la juventud? Entonces todos estos problemas nosotros vemos desde afuera, desde la sociedad civil, que es un problema que tenemos que enfocar. Imagínese hoy en la Asamblea Nacional tratando de tumbar a un gobierno. Esa es la solución. Cuando las mismas élites políticas o los partidos políticos han sido culpables de este mal ejemplo. Hay un importante comentarista que dice que este país está podrido, porque así ha habido lo que le han infundido a la población. Entonces, abogado, ¿cuál será la solución? ¿Hay que refundar este país? Yo creo que la sociedad civil, en este caso, tiene que unirse. Tiene que unirse y tratar de nosotros, tratar de solucionar con soluciones prácticas, estructurales y coyunturales de la sociedad. No podemos cruzarnos de brazo que la empresa privada está quebrando. Los empresarios ya no tienen la seguridad. Nosotros como microempresarios no tenemos seguridad. Y tenemos de alguna manera, le vuelvo a repetir, la Bahía es una organización civil muy grande. Y no tiene miedo, porque no hay que tenerle miedo a la delincuencia cuando hay un Estado donde nos dé seguridad, nos dé el aporte. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Aquí, en tantos gobiernos, ¿por qué no han podido equipar a la Policía Nacional con sistemas de seguridad? Carros destartalados, armas. La delincuencia tiene más armas más sofisticadas que la policía. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado en estos últimos 30 años para darnos seguridad? Ayer oí un reportaje de Chile, cómo la policía está ahí preparada con armamentos sofisticados para enfrentar a la delincuencia. Ya quisiera el sector de la Bahía, abogado Coloma, no tener miedo, ¿no? Pero cuando hay criminales que se introducen a una UPC con bombas y a matar policías, es complicado no tener ese miedo también, abogado. Los ecuatorianos, mientras contamos muertos, los políticos quieren contar votos. Así es. Ese es el problema. Y ese es el problema del llamado de la sociedad civil, que tiene que perderle el miedo, pues. ¿Con armas, abogado, como pretende ahora el presidente? Yo sí creo que frente a esta situación, el porte y tenencia de armas responsable sería un aporte. Sería un aporte. ¿Por qué hace usted, por ejemplo, en la Bahía? En la Bahía, vea, cuando haya un delincuente, no nos vamos a enfrentar con armas. ¿Sabe cómo nos enfrentamos nosotros? Nosotros tenemos aparatos para exhibir nuestra mercadería. Con eso nos enfrentamos y le caemos 40, 50, 100 comerciantes para enfrentarlo. Con eso no quiero decir que la población debe armarse, pero sí tiene que tener una autodefensa para poderlo realizar. Porque ¿qué hacemos si nos sometemos al miedo y al terror, licenciado? Este país está perdido. Bueno, pues, a mí, al menos me dará como ciudadano, más terror ir a la Bahía cuando también comerciantes estén armados, abogado. No estamos promoviendo nada. A ver, la Bahía tiene, por ejemplo, algunos agentes privados de seguridad. Ellos son los que van a cuidar como agentes privados. Entonces, nosotros, si tenemos un UPC con una policía, que dicho de paso, algunos sectores privados nos han ofrecido motos. Porque no se necesita de vehículos en este sector para hacer, sino motos para que la policía venga. Y si un agente privado de nuestro sector ve o hay algún intento de esto, la gente se aglomera. La gente viene y actúa la sociedad civil. Actúa la gente. Imagínese, si nosotros, los pequeños o medianos productores, comerciantes, tenemos el miedo. Un empresario también tiene miedo. ¿Qué va a suceder en el país? Abogado, muchas gracias por habernos acompañado. Importante sus acotaciones. Así es, lo idóneo, Javier y abogado Coloma, es que la sociedad civil se una justamente. Y quizás, más que atacar, realmente conciliar, mediar, que es lo que queremos ahora todos los ecuatorianos, trabajar en paz y con seguridad principalmente.